Este árbol que por fin hoy lo vemos completamente florecido. Esto se ha vuelto contagioso, una locura para toda la gente que está pasando por aquí por Agoramuel. De verdad que este árbol de la esperanza ha sido maravilloso, una iniciativa de la plaza que nos ha dejado a nosotros boquiabiertos porque está lleno el árbol frondoso. No importa que es Fundación Tospice, no importa a quien le quieras donar tu flor. A todo este pueblo que de verdad ha dicho presente y hemos superado todas las expectativas. Hoy estamos en el cierre del árbol de la esperanza aquí en Agoramuel, celebrando que durante dos meses el pueblo dominicano se ha hecho solidario de la causa de tres instituciones. Con la gran ayuda y aporte que están haciendo la gente de Santo Domingo y la República Dominicana para los niños enfermos de cáncer. La meta inicial eran 25 mil flores y hoy puedo decir que recaudamos más de 40 mil flores gracias a todos los dominicanos. Queremos darle las gracias a todos por habernos ayudado a Agoramuel por esta iniciativa tan divina. Le queremos dar las gracias a Agoramuel por esta iniciativa que ha hecho a favor de la niñez dominicana. ¡Gracias!